Para que todos bailen ahora Es bien típico, lo confuse yo, es un verdadero guaguanco Cuando el bajo toca el contratiempo, este es el momento de ponerse a gozar Levántese a bailar, este típico, típico guaguanco Tú tienes que saber lo que es típico, saborea tu guaguanco Cuando el mundo baila en guaguanco, saborea tu guaguanco Este ritmo es candente y bien sabroso, saborea tu guaguanco Mira, y mucho calor, saborea tu guaguanco Típico, típico guaguanco, saborea tu guaguanco Bailen ahora, ni son sabroso, saborea tu guaguanco Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.